Nuestro tema es las distribuciones muestrales y todo gira alrededor del comportamiento o estudiar. Estos procesos de selección demuestra en cuanto al procedimiento y lo que estadísticamente significa esto. Estamos un poco en ese camino. En la primera parte es importante hacer algunas definiciones básicas. Primero recordar que es una población. Y finalmente hay una definición bastante sencilla. Es que una población es una colección de objetos, objetos de cualquier naturaleza. Y estos objetos tienen dentro de sí variables. A las poblaciones nosotros las vamos a denotar a la población por U, esta U mayúscula. Y esta población en particular pueden ser poblaciones finitas o poblaciones infinitas. Es un conjunto finalmente de unidades. Pueden tener en este caso N mayúscula unidades. Este es un universo finito que tiene una cantidad limitada de objetos. O también lo podemos llamar, también podemos tener universos o poblaciones infinitas. Con elementos que van hacia el infinito. En la estadística, en la mayoría de los casos se trabajan con universos finitos. Cuando llega a ser la población muy grande, cuando la población llega a ser muy grande, van a ver que muchas de las propiedades en temas de poblaciones infinitas o finitas tienden a ser las mismas, digamos, como que hay un punto en el que converge y no hay una diferencia sustancial entre estudiar un conjunto u otro. En nuestro caso vamos a estar, más que todo en algunos casos, pensando en poblaciones finitas. Luego, cada una de estas unidades, estas unidades o estos objetos que conforman el universo, tienen que tener variables, que son características asociadas a cada uno de estos individuos. Cada elemento de u tiene variables o características asociadas. Puedo agarrar al individuo u sub i, puedo agarrar a un individuo u sub j y mirar sus distintas características. En el caso de esta definición, p características distintas. Si son personas, podrían ser su edad, su sexo, zona de residencia, estado civil, ingresos, número de miembros en su familia, estatura, peso, digamos. Si la unidad sería una empresa, ya igual cambia, digamos. Si las unidades fueran bancos, igual, la cartera de clientes, número de sucursales, no sé. Estas unidades son, finalmente, parte del universo y cada una de estas unidades pueden tener variables dentro de sí. A partir de esto, entra el concepto de una muestra. De una muestra, y en lo más sencillo, una muestra simplemente es un subconjunto del universo. Es un subconjunto del universo. Voy a sacar una parcialidad de este universo y eso yo le voy a llamar muestra. Tradicionalmente, en estadística, el tamaño de la muestra, que es así, si es fija, la muestra, bueno, al menos conocida, es n, es n minúscula. Hay algunas técnicas estadísticas o procedimientos estadísticos en el que asumen que el mismo tamaño de muestra es una variable aleatoria, es decir, también cambia, también cambia. Así que no siempre se da que el tamaño de muestra es constante, digamos, es un valor conocido. ¿N puede ser igual a n? Sí, en ese caso uno podría decir que es un muestreo completo, digamos, ¿no? Incluso n chiquita podría ser mayor a n grande, dependiendo del mecanismo de selección de la muestra. Yo podría sacar individuos de la población, ¿no? Digamos, si quiero sacar del curso, que son ahorita 53, digamos, cuentas conectadas, quisiera sacar 100, una muestra de 100 de estos 53, el único camino es hacerlo mediante un muestreo con reposición, ¿no? Saco uno, lo vuelvo a introducir en la bolsa, sigo buscando hasta completar los 100, digamos, ¿no? Es posible, digamos, son casos muy, muy particulares, pero en nuestro caso tradicionalmente vamos a entender que n minúscula es menor a n grande, n para nosotros va a ser constante, va a ser constante. Hay escenarios en la estadística donde esta n se la toma como una variable aleatoria más, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, voy a tomar una muestra de los autos que pasan el peaje de la autopista de La Paz, El Alto entre las 3 y las 4 de la tarde. Esa va a ser mi muestra, ¿no? Entre las 3 y las 4 de la tarde voy a pararme ahí y voy a empezar a registrar características de los autos que pasan en esa hora. Puede ser una muestra del día, pero el número que yo vaya a observar, digamos, si esto yo lo veo un día o lo veo al siguiente día o lo veo después, digamos, de 3 días, ese número va a variar, nunca va a ser fijo, ¿no? Entonces, ese tamaño de muestra podría, como en este caso, ser igual a una variable aleatoria, por ejemplo. Pero esto aparece ya cuando vemos procesos estadísticos un poco más complejos, ¿no? Y en estadística ese tipo de procesos a veces son los procesos estocásticos, ¿no? Donde uno puede ver muchos más escenarios y trata de estudiar no una distribución, sino todas las distribuciones posibles a partir de algún conjunto de información, ¿no? En nuestro caso va a ser conocida, constante y menor a n, digamos, ¿no? Por el momento, pensando que el mecanismo de selección más habitual es hacer un muestreo sin reposición, ¿no? Es decir, es como, si yo quiero, es como la lotería, digamos, bueno, no, no, ni como la lotería, digamos. Si yo quiero sacar ahorita un estudiante o dos estudiantes representativos del curso, meto 54 nombres en una bolsa y voy sacando a un estudiante, esa es parte de la muestra. Lo aparto y busco al otro estudiante, ¿no? Ese es un muestreo sin reposición, ¿no? No repongo al que sale. Y un muestreo con reposición es, normalmente, yo saco al primer estudiante, lo anoto, lo vuelvo a introducir en la bolsa y siga participando, ¿no? Vuelvo a sacar y es probable que salga ese estudiante, como también probable que no. Y si sale, digamos, tengo un mismo estudiante que ha salido dos veces en la muestra, por decirlo. Entonces, hay ahí matices en los esquemas de selección, con y sin reposición. En estadística, lo más común es un muestreo sin reposición. Igual, a medida que el tamaño de muestra es más grande, tanto estudiar un muestreo con reposición y un muestreo sin reposición tienden a ser lo mismo, ¿no? Tienden a generar casi la misma, los mismos principios o propiedades sobre lo que se estudia, digamos, ¿no? Así que, lo importante de esto ya es tener en mente eso, ¿no? Que el tamaño de la muestra va a ser n minúscula. Ahora, una vez que tenemos definido este tamaño n minúscula, ¿no? ¿Cuál va a ser el tamaño de la muestra? El siguiente paso es pensar en el mecanismo, ¿no? ¿Cómo yo voy a obtener esta muestra de este universo? El mecanismo para obtener la muestra de U, ¿no? Ese mecanismo puede ser justamente con una extracción con reposición o una extracción sin reposición. En cualquier caso, ¿no? En cualquier caso, imaginemos una muestra con reposición o sin reposición. Lo que genera extraer una muestra es un nuevo subconjunto. Y a ese subconjunto nosotros le vamos a llamar S, ¿no? El subconjunto se va a llamar S. Y esta S va a ser, va a estar compuesta por las unidades que han sido seleccionadas del universo. Por las n unidades, n unidades pequeñas, ¿no? N unidades minúscula, que han sido seleccionadas del universo grande. A estas yo les estoy denotando como U asterisco, ¿no? U sub 1 asterisco, U sub 2 asterisco. Teniendo en cuenta dos cosas acá, ¿no? Por lo que veíamos la anterior clase, esta muestra no es única, ¿no? Esta muestra no es única. Va a depender del mecanismo de selección para saber cuántas muestras posibles existen, ¿no? De cuántas formas yo saco una muestra de 5 estudiantes de los que están actualmente conectados. Tengo que hacer 5 tomadas de 56, ¿no? Si pienso en un muestreo sin reposición, por ejemplo. Pero en el fondo yo voy a tener mi muestra con los 5 elementos, ¿no? Y cuántas muestras posibles existan significa que hay muchos conjuntos de S, ¿no? El S en realidad es como un conjunto aleatorio, digamos, ¿no? Que tiene diferentes posibilidades, ¿no? Cada conjunto es una muestra posible. Por lo mismo, ¿no? Por lo mismo, estos espacios que ocupan cada una de las unidades, ¿no? La unidad 1, la unidad 2, la unidad enésima. No hay que confundir, ¿no? No necesariamente este U sub 1 es exactamente a este U sub 1, ¿no? Este es el U sub 1 de la muestra. Perdón, este es el U sub 1 de la muestra. Que podría, que es el que ha salido primero en la selección. Y podría ser cualquiera de las unidades que estaban en el universo. Podría ser cualquiera. Lo mismo con el U sub 2, ¿no? Es la segunda unidad en la muestra. Pero en esta posición, según el muestreo que uno haya utilizado, podría haber salido cualquiera de estos elementos, ¿no? Cualquiera de estos elementos dentro del universo. Significa que lo que vaya a llegar a esta posición del conjunto S es igual aleatorio, ¿no? Es igual aleatorio. ¿Cuántas posibilidades, cuántos distintos valores podrán ocupar en la primera posición en la muestra? Si es una población finita, al menos N mayúsculas. Hay N mayúsculas posibilidades que ocupen la primera celda en la muestra. Si es un muestreo sin repos... Bueno, si es un muestreo con reposición, ¿no? Con reposición. Selecciono la unidad dentro de estas, las vuelvo a meter en la bolsa y selecciono la segunda dentro de las que están, digamos. Como están todas, entonces acá igual habrían N posibilidades, N mayúsculas posibilidades, de que fueran cualquiera de estas unidades, ¿no? Si fuera un muestreo con reposición. Si fuera un muestreo sin reposición, un muestreo sin reposición, la primera unidad tiene como una probabilidad de 1 sobre N mayúscula de ser cualquiera de estas unidades, ¿no? Cualquiera de esas va a entrar acá. Pero la siguiente tiene N grande menos 1, ¿no? Porque ya no cuenta la que ha salido, sino se elimina una de las unidades del universo y esas, las N menos 1 restantes que se quedan podrían salir aquí, digamos, ¿no? Y así van restando en las siguientes. Entonces, estas posiciones son aleatorias, dependen justamente del proceso de combinaciones basado en el mecanismo de selección que estemos utilizando, ¿no? Por eso la idea de que estos no son estos, ¿no? Por si acaso este U sub 1 asterisco es distinto a este U sub 1. Podría ser en algún caso, ¿no? Seguramente hay algunas muestras posibles que inician con este mismo U1, ¿no? Entonces, lo que les decía, el subconjunto S no es único, ¿no? Y en realidad existen muchas muestras posibles, según el contexto en el que estemos, ¿no? Muchas veces la cantidad de conjuntos, ¿no? O estas muestras posibles van a depender del mecanismo de selección, si es con reposición o sin reposición, ¿no? Van a depender del mecanismo de selección, si es un muestreo sin reposición o con reposición. Y en otros casos va a depender del tamaño de N mayúscula y N minúscula. En la anterior hemos hecho varios ejercicios sobre eso, ¿no? Si N era muy grande, si la N pequeña cambiaba de 5 a 10, ¿no? ¿Cómo alteraba esto el conjunto de las posibilidades? Entonces, para entender la magnitud de los conjuntos S que se están creando, hay que tener en cuenta eso. El mecanismo de selección y la información del tamaño del universo y el tamaño de muestra que estamos definiendo, ¿no? Como un ejercicio bastante... Bueno, en este caso es más un ejemplo que un ejercicio. Podemos ver un universo de 5... Perdón, de 6 unidades, muy sencillo. Este universo tiene 6 letras. A, B, C, D, E, F. O 6 objetos, ¿no? A, B, C, D, E, F. Queremos nosotros tomar una muestra de N igual a 3, ¿no? Tomar una muestra de 3 objetos de este universo. El objetivo sería escribir todas las muestras posibles según ambos mecanismos. Con reposición y sin reposición, ¿no? Con reposición y sin reposición. Y cuántos serán, ¿no? Cuántos serán con reposición y sin reposición. Entonces, a ver, aquí voy a irme al código para... Para trabajar sobre esa parte. Y aquí ustedes me van comentando. Y aquí ustedes me van comentando. Exactamente esto. Tenemos este conjunto de 6 letras. La idea es tomar las muestras tamaño 3 con los dos mecanismos. Con reposición y sin reposición. Lo más fácil inicialmente sería determinar cuántas muestras posibles van a haber, ¿no? Cuántas muestras posibles van a haber. Ahí mi N grande es 6. La N chiquitita es... N chiquitita es 3. En el R hay el comando choose para mostrarnos las combinaciones, ¿no? Las combinaciones. El comando choose van a ver que... Lo que hace son... Es justamente las combinatorias. Aquí está, ¿no? Aunque no explica muy bien dónde está. ¿Dónde está? Bueno, aquí, ¿no? El choose es justamente... Está definido para todos los números reales. Con N entero y K entero K. Y determina justamente las combinatorias, ¿no? Entonces, en mi caso, simplemente... El choose es útil para saber las... El número de muestras en un muestreo sin reposición. En un muestreo sin reposición. En tomadas de N había sido 20, ¿no? En un muestreo sin reposición. En un muestreo sin reposición había sido 20. ¿Cuáles son las muestras posibles? ¿No? Todas las combinaciones. ¿No? Habría que escribir las 20 combinaciones posibles, ¿no? ABC, ABD, ABC, ABD, ABE, ABF, BCD. ¿No? Habrían que escribir todas esas. La anterior había aprendido en el R a hacer esto. De hecho, lo puedo incluir acá. Hay el comando comp. Me va a permitir hacer todas las combinaciones posibles. No en un muestreo sin reposición. Lo único que tengo que hacer es crear el vector de interés, ¿no? En este caso es un universo. El universo conformado por las letras. Bueno, como en este caso son letras... Lo voy a escribir como texto, ¿no? Está la A, B, C, D, E, F. Están las seis letras. Y siempre que nosotros creemos vectores en el R que tengan letras, hay que ponerlas entre comillas. La manera de crear vectores es justamente simplemente con el comandito C. Y creamos y por separado por comas ponemos los elementos, ¿no? A, B, C, D, F. Como son de texto, tipo texto, las tengo que poner entre comillitas, ¿no? Y eso yo lo asigno al objeto U, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo en el R. Ahí está el universo definido. Y en el com le puedo decir, quiero que del vector U tomen las muestras de tamaño n minúscula, ¿no? Ya que nuestra n mayúscula la hemos definido como 6 y la n minúscula la hemos definido como 3, ¿no? Estoy simplemente asignando el valor a la variable. Y para escribir como dos sentencias al mismo tiempo en una misma línea, puedo separar las sentencias con punto y coma. Corremos estas tres y ahí tenemos las 20 muestras posibles, ¿no? Que habíamos visto con el comando choose, ¿no? Con el comando choose, que era de... Que nos decía cuántas muestras posibles pueden existir, ¿no? Las 20. Con el comando comprene tenemos las 20 muestras posibles. Vamos a hacer un poco el ejemplo en este caso, más que ejercicio. Un ejemplo. En el caso de un muestreo, en el caso de un muestreo con reposición, en el caso de un muestreo con reposición, ¿cuáles serán las muestras posibles? En el caso de un muestreo con reposición, ¿cuáles serán las muestras posibles? Y ¿cuántas muestras posibles habrán, no? En este conjunto de seis unidades. Y ¿cuál es la fórmula, en todo caso? Si fuera un muestreo con reposición, ¿cuántas muestras posibles puedo obtener? ¿Cuántas muestras posibles de tamaño 3, en este caso? ¿Qué dice? ¿Recuerdan de sus clases de combinatoria? Ahí está. Adrián dice, n grande elevado a la n minúscula, ¿no? Y sí, o sea, tiene sentido, ¿no? En el fondo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos espacio para tres elementos en la muestra, si quieren, ¿no? Tenemos espacio para tres elementos en la muestra. El primero puede venir de los n elementos, el segundo puede venir de los n elementos, y el tercero puede venir de los n elementos. Por el principio de la multiplicación, esto es n por n por n, ¿no? La cantidad de veces que hago selecciones, ¿no? Y esto se puede escribir como n elevado a n minúscula. Este sería en el caso de las muestras con reposición. Hay 216 distintas alternativas, ¿no? 216 distintas alternativas para muestreos con reposición. En el R no hay un comando tan directo que haga lo mismo que el que hace el comp n, no hay un comando tan directo, pero, ¿cuál es la diferencia respecto al caso anterior, digamos, que vamos a tener conjuntos de este estilo en algunos casos, ¿no? Un conjunto, una posible muestra será teniendo los tres elementos en su muestra, pudiendo ser los mismos, ¿no? A, 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 digamos, ¿no? Las tres veces salen la A, o una variación podría ser A, A, B, ¿no? Y así hasta la última, que serían puras F, digamos, F, 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 ¿no? Entonces, ahí es importante entender y dimensionar que el mecanismo afecta, el mecanismo afecta, y si la n minúscula fuera otra, ¿no? Si la n minúscula, si el tamaño de muestra fuera distinto, obviamente habría mucha variación, ¿no? Habría mucha variación. Por ejemplo, voy a mostrarles acá. El n normalmente es fijo, ¿no? El tamaño de la población a veces es conocida, pero el tamaño de muestra puede variar, ¿no? Nuestro tamaño de muestra podría variar del 2 al 5, por ejemplo, pensando que la población es de tamaño 6, ¿no? Puede ser de tamaño 2, de tamaño 3, de tamaño 4, de tamaño 5. Los distintos escenarios para esas combinaciones, en este caso, es, si fuera 2, hay 15 posibilidades. Si fuera 3, hay 20 posibilidades. Si fuera 4, 15. Y si fueran 5 posibilidades, hay 6 maneras de combinar esto, ¿no? Y esto explota a medida de que la población crece, ¿no? Si tengo, por decir, en el curso ahora que son 62, digamos 60, tengo 60 estudiantes, si quiero hacer una muestra de, quiero tomar muestras entre 10 a 15, ¿no? No sé cuán, digamos, ¿no? Entre 10 a 15 estudiantes. Las posibilidades son, pues, muy, muy grandes, digamos, ¿no? Si fuera 10, ¿no? Una muestra de 10 estudiantes tomadas de 60 estudiantes, sin reposición, ¿no? Es un número con 10 dígitos, ¿no? Es 7 puntos, ¿eh? Con 11, 11 dígitos. Con 12, 12 dígitos. Con 13, 12 dígitos. Con 14, 13 dígitos. Con 15, 13 dígitos, ¿no? Pero van creciendo, ¿no? 5-1, 1-7, 5-3, ¿no? Son números bastante grandes. Y la población es relativamente todavía sostenible, ¿no? Cuando esto lo vemos a una escala de país, por ejemplo, ¿no? Tal vez sin ir muy lejos, vamos a pensar en La Paz, no sé, en una población de un millón de personas, ¿no? Un millón de personas. Y de ese un millón de personas, quiero hacer una encuesta de 100 personas, ¿no? Una encuesta de 100 personas de una población de un millón. La cantidad de muestras posibles, pues, en el mismo caso del ERE, me dicen, ¿no? Es un número muy grande, ¿no? Que no lo puede procesar necesariamente, ¿no? Es un número muy, muy grande, ¿no? Entonces nos vamos al tema ya... Tal vez una población de 10.000, ¿no? Una población de 10.000, que tal vez es un municipio más pequeño en algún lugar de Bolivia. La cantidad de muestras posibles de tamaño 100 se dispara a un número con 241 dígitos, ¿no? Entonces, el tamaño de la muestra y de la población y el mecanismo de selección están haciendo estos... Están creando estos diversos grupos de muestras posibles, ¿ya? Eso es algo que tenemos que tener aquí presente. Ya, voy a volver entonces a los apuntes. Tal vez hasta ahí alguna pregunta, ¿todo bien? Ya, continuaremos. Igual, ¿no? Como antes, como la anterior clase, aquí hay otro ejemplo, ¿no? Una población de 90 estudiantes, si se define una muestra de 10 estudiantes, según ambos mecanismos de selección, ¿cuántas muestras se pueden armar, no? Sin reposición, ¿no? Se arma esta cantidad de muestras posibles, ¿no? Sin reposición. Que esto será... Hasta aquí es millón. Es un número bien grande, ¿no? Y con reposición todavía hay muchas más posibilidades. Es un número mucho más grande. Con reposición. Y es una población relativamente pequeña, ¿no? Una muestra de 10 tomadas de 90. Y el muestreo lo que nos dice es... En este punto ya, en la teoría, en la teoría, si tú quieres seleccionar 10 estudiantes de un grupo de 90, se están creando esta cantidad de muestras posibles. Tiene que haber algún patrón. Tiene que haber alguna característica en estas muestras posibles. Y eso es lo que nos interesa estudiar, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer justamente en este capítulo. Tratar de estudiar el comportamiento de estas muestras posibles que se están creando. Obviamente no vamos... O sea, estos son casos muy particulares. Nosotros vamos a generalizar muchas de estas cosas. Y van a ver que en la mayoría de los casos hay convergencias bien interesantes, ¿no? Hacia cosas que hemos aprendido en estadística 1. Y hay una conexión con eso, ¿no? Entonces, las muestras posibles son un muestreo sin reposición. N tomadas de N. Pues, recuerda, simplemente en un muestreo con reposición. N elevado a la... N mayúscula elevado a la N minúscula, ¿no? En un muestreo con reposición. Ahora, este enfoque hasta acá, ¿no? Hasta acá este enfoque está priorizando en pensar en los individuos, ¿no? Estamos pensando en los individuos. Estamos pensando en los individuos de la población y su selección. Ahora, no hay que olvidar, ¿no? No hay que olvidar que nosotros finalmente tenemos a los... Cada individuo tiene un set de variables, ¿no? Tiene un set de variables. La X1, la X2 hasta la XP. Habíamos dicho que hay P variables que tiene cada individuo. El otro enfoque que podemos empezar a ver para unir, digamos, todo el espectro de estas distribuciones muestrales es estudiar las variables sueltas, ¿no? Sueltas. La primera variable de interés la podemos llamar simplemente X1, ¿no? Que es la... Que es justamente la primera característica de interés de todas las unidades, ¿no? La X1 de esta, la X1 de esta, ¿no? Podemos nosotros llamarle X1 a la colección de todas las... De todas las N grandes, ¿no? Pensando en la población. Observaciones de esa variable. Si la variable era la edad, ¿no? Este vector X1 tiene las edades de todas las personas del universo, ¿no? Del primer individuo, del segundo individuo, del tercer individuo. Tiene las edades de todos los individuos del universo. En el caso de la muestra, ¿no? En el caso de la muestra, vamos a tener algo similar, ¿no? Algo similar, porque vamos a observar la misma variable X1, pero ya para la muestra, ¿no? Es distinto estudiar la edad para la población a estudiar la edad para la muestra. Obviamente vas a poder tener un vector X1 también, pero le podemos llamar X1 asterisco pensando que es el de la muestra. Y este X1, el de la muestra, va a tener N, ¿no? N medidas de la variable de interés. En este caso, ¿qué puede ser la edad? Tengo N edades, N minúsculas edades, de los elementos que han sido seleccionados en la muestra. Este X1, este X1, 1, digamos, ¿no? Esta primera observación en la muestra. Es una variable aleatoria en sí misma. Este solo elemento es una variable aleatoria en sí misma. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos predecir o anticiparnos ¿Qué valor va a tomar este valor, digamos, o esta variable, perdón, ¿no? ¿Recuerdan cuando nosotros definíamos lo que es un experimento aleatorio? Es cuando nosotros no podemos predecir el resultado, ¿no? No podemos predecir el resultado. Si pudiéramos predecirlo, no sería un experimento aleatorio, sería un experimento determinístico, digamos, ¿no? Como la suma de dos números, ¿no? Dos más dos es cuatro, eso es determinístico. Cuando no lo podemos determinar como cuando lanzamos un dado, eso es un experimento aleatorio, y del experimento aleatorio nacen los conjuntos, los acciones de probabilidad, y aparecen las variables aleatorias, ¿no? En este caso sucede lo mismo. Cada uno de los componentes de este vector X1 asterisco, cada uno de estos componentes es una variable aleatoria. Cada uno de estos es una variable aleatoria. Entonces, para el mismo vector X1 asterisco, tengo un set de n minúsculas variables aleatorias. Un set de n minúsculas variables aleatorias. ¿Por qué es aleatorio? ¿Por qué no sabemos qué valor va a tomar este, esta X1 asterisco? No sabemos. Sí tenemos cierta información de qué valores puede tomar, ¿no? ¿Qué valores puede tomar? También este X2 a 1, no sabemos qué valores, no sabemos qué valor va a tomar, pero sí tenemos una idea de qué valores puede tomar. ¿Cuál es el marco muestral, no? No marco muestral, perdón. ¿Cuál es el espacio muestral? ¿Cuál sería el espacio muestral de esta X1 a 1 asterisco? ¿Cuáles son sus posibles resultados o sus posibles valores? ¿Qué dice? Si es una variable aleatoria, tiene que tener un espacio muestral, ¿no? Los valores que esta variable puede tomar. ¿Cuáles son los valores que esta variable puede tomar? ¿Cuáles son los valores que esta X1 a 1 a 1 a 2 a 1 a 4 a 1 a 2 a 1 a 2 a 2 a 2 a 1 a 2 a 2 a 2 a 1 a 3 a 2 a 1 a 3 a 4 a 1 a 1? de estas x1, 1, x2, 1, son una variable aleatoria en sí misma. Porque, primero, no sabemos qué valor puede tomar, ¿no? No sabemos qué valor puede tomar. Pero sí tenemos una cierta idea de qué valores podría tomar. Y cuando nosotros estudiamos la variable aleatoria, para construir probabilidades, normalmente tenemos que tener una idea del espacio muestral de esa variable aleatoria, ¿no? En qué valores se mueve esa variable aleatoria. La pregunta de ustedes es, ¿en qué valores podrán tomar esta x1, 1, asterisco, asterisco, esta x2, 1, asterisco, ¿no? Y cada una de estas. ¿Cuál será su espacio muestral? ¿Será su distribución? Ya, pero ¿de dónde viene, digamos, la información de su distribución? ¿Dónde estaría o quién sería? A ver, eso, para ejemplificarlo. De la muestra, ¿no? A ver, para ejemplificarlo. Y ahí me van a, tal vez, me va a estar un poquito más claro. Vamos a imaginar, ¿no? Vamos a suponer que tengo 20 números, ¿ya? Vamos a suponer que tengo 20 números, voy a simularme 20 numeritos al azar, entre el 20 y el 50, digamos, que pueden ser edades de personas. Eso lo hago con este comandito, er, un if, y después los voy a redondear. Vamos a imaginar que esta es la variable edad que nosotros estamos observando. la variable edad que nosotros estamos observando. Esta variable edad de nuestro universo, esta variable edad de nuestro universo tiene estos valores, ¿no? Nuestro universo, nuestra población de interés se ha medido 20, a 20 personas les ha preguntado su edad y estos son los resultados, ¿no? Ahí están las 20 edades. Lo que estamos diciendo ahora es cuando yo estudie a la variable edad pero en términos de la muestra, cuando yo estudie a esta variable pero en términos de la muestra, ¿qué tal si yo estudio una muestra de tamaño n igual a 3, digamos? Una muestra de n igual a 3. Significa que el conjunto S, ¿no? Que es el de las muestras, o el conjunto X, digamos, el X asterisco, por decir, ¿no? El X asterisco que vendría a ser el... O la edad asterisco le voy a poner para que tenga sentido con la notación de aquí arriba. Tengo el vector de la población, que es la edad, ¿no? Yo voy a sacar muestras de tamaño 3 de esta población. Muestras de tamaño 3, ya sea con reposición o sin reposición. Imagínense que vamos a sacar muestras de tamaño 3. Significa que tengo para mi muestra, ¿no? Para estudiar el vector de edad, pero en la muestra, yo siempre voy a tener las edades del primer elemento de la muestra, digamos, un X1, del segundo elemento de la muestra, un X2, y del tercer elemento de la muestra, un X3, digamos. Voy a tener estas tres observaciones, estos tres posibles resultados, de edades, para el vector de edad de la muestra. Si yo hago el combine acá, el combine de 20, bueno, de este vector de edad, tomadas de 3, todas las muestras posibles son un montón, 20 tomadas de 3, todas las muestras posibles son un montón, no se están viendo acá. Vamos a ver si podemos ver al menos las primeras. Vamos a ver las primeras 10 al menos, a ver si no. Vamos a ver las primeras 10, o las primeras 20 muestras posibles, por ejemplo, las 20 muestras posibles. Si yo tomara una muestra de tamaño 3, de este conjunto de edad, este es el conjunto de la población, de 10, si yo tomara una muestra de tamaño 3, la cantidad de muestras posibles es muy grande, muy grande, aquí estamos viendo los primeros 20 muestras posibles. Cada uno de estos es el vector de edad, cada columna de estas es el vector de edad, para la muestra. Cada una es distinta, cada una de estas es el vector de edad, para la muestra. Si yo esto lo analizo, si yo analizo a cada una de estas columnas, como el vector de edad de la muestra, siempre va a tener tres valores, que son los tres valores de la edad de la muestra. Esta x1, esta x2 y esta x3. Lo que yo les planteo es que cada una de estas, esta x1, o esta variable que ocupa este lugar, esta otra variable que ocupa este lugar, y esta otra variable que ocupa este lugar, el x3, son variables aleatorias, porque no sabemos que resultado van a obtener. El x1, no necesariamente es el mismo, en todas las muestras posibles, o el x2, o el x3, noten que el x3, que es la tercera posición de los vectores de la muestra, cambia, 29, 46, 32, 29, 44, cambia, no es un valor fijo este, porque va a depender de la muestra que yo esté observando. Entonces, cada una de estas, posiciones, es una variable aleatoria. Y como es una variable aleatoria, la pregunta es, ¿cuál será el espacio muestral, de estas variables aleatorias? De esta x1, de esta x2, y de esta x3. ¿Cuál será el espacio muestral? ¿Entre qué valores se mueve? El espacio muestral, no se olviden que es, los valores que estas variables, que una variable aleatoria puede tomar. ¿Cuál será el espacio muestral de x1? ¿O de x2, o de x3? ¿Qué dicen? ¿Alguien? El espacio muestral, perdón, el espacio muestral para cualquiera de estas posiciones, para cualquiera de estas posiciones, y si volvemos a esto, estamos diciendo que cada una de estas, de estos valores que conforman, los elementos del, del vector de la muestra, cada uno de estos es una variable aleatoria. Como es una variable aleatoria, tiene que tener su función de distribución, y tiene que tener su, su, su recorrido, o su espacio muestral. El espacio muestral de esta, de la x1, 1, corresponde, a todos estos elementos, de la población. Esta posición, esta edad, ¿no? Puede ser ocupada por cualquiera de estas personas, ¿no? Por cualquiera de las edades de las personas en la población. Entonces, este conjunto x1, es el espacio muestral para esta, también para esta, igual, este es, esta tiene su propio espacio muestral, ¿no? Puede tomar cualquier valor, de los, de las edades de la población. Su espacio muestral es este. En la x3, también su espacio muestral es este. Hasta la xn, que su espacio muestral, es este. Ahí está pasando algo bien interesante, ¿no? Que, cada uno de los elementos, que conforman el vector, ¿no? De la variable de interés en la muestra, es una variable aleatoria. Y de cada una de esas variables aleatorias, su espacio muestral, ¿no? Su espacio de posibilidades, viene a ser el conjunto, de la población, el x1. Entonces, ahí, simplemente para reforzar, ¿no? Estos x, y1, asterisco, para la y1 hasta n, son variables aleatorias. Por lo tanto, x1, asterisco, es un vector aleatorio, de tamaño n, ¿no? Por lo tanto, x1, asterisco, ahí me está faltando el x1, asterisco, para corregir eso. Por lo tanto, x1, asterisco, es un vector aleatorio. Este x1, asterisco, es un vector aleatorio. Tiene dentro de sí, elementos que son variables aleatorias, ¿no? Variables aleatorias. De ahora en adelante, vamos a trabajar solamente con un vector aleatorio, y lo vamos a denominar x, ¿no? Por convención, x va a ser nuestro vector aleatorio, y vamos a aceptar que este vector aleatorio, está conformado por n variables aleatorias, ¿no? La x1, la x2, hasta la xn. Pensando en este idea, o en este ejemplo de la edad, digamos, voy a tener a la variable edad en la muestra, con las n posibilidades valores de la muestra, pero cada uno de estos es una variable aleatoria que puede tomar los distintos valores en la población de la cual proviene, también en la x2, también en la xn, ¿no? Esa es la idea principal acá, ¿no? Cada una de estas posiciones es una variable aleatoria, y su espacio muestral o su recorrido viene dado por la población de la cual provienen. Ya, preguntas, dudas hasta este punto. ¿Qué? ¿Todo bien? Ya. Entonces, de aquí en adelante vamos a trabajar ya no con variables aleatorias, sino con un vector aleatorio conformado de n variables aleatorias, ¿no? Como está en este caso. Y ahora, hay un fenómeno bien interesante que genera el muestreo, ¿no? Que genera el muestreo, que es mucho más directo con el muestreo con reposición. Con el muestreo con reposición, esto se evidencia un poquito más rápido, y es que esta posición, ¿no? La primera posición del vector aleatorio, puede tomar cualquiera de estos valores, ¿no? Cualquiera de estos valores, ¿no? Dentro de la población de interés. El x2 también puede tomar cualquiera de esos valores. Si es un muestreo con reposición, lo que salga en x1, no le importa al x2, digamos, porque es un muestreo con reposición, el espacio muestral sigue siendo el mismo. Que el x1, que el espacio del x1. O el xn sigue teniendo el mismo espacio muestral, que el xn-1, n-2, el x2, el x1. Por lo tanto, el x2 no depende en nada, su proceso de selección, de lo que haya sucedido antes de él. Lo que haya sucedido con el x1. Eso normalmente en muestreo con reposición, se puede ver relativamente bien. Y en estadística, eso está implicando que el x2 no está siendo alterado por ninguna forma por el x1. Ni el xn por su xn anterior, digamos. Lo que nos podría llevar a pensar que estas x entre ellas son independientes. Son independientes. Y además, como cada una de estas x1 son independientes y tienen el mismo espacio muestral, son variables aleatorias casi idénticas, digamos. Son variables aleatorias idénticas, solo que dependen del proceso de selección aleatoria que esté por detrás, digamos. A eso le vamos a llamar variables aleatorias, variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Independiente se puede justificar por ese hecho, de que la selección de una no está alterando a la otra, por ejemplo. En un muestro con reposiciones es casi inmediato, en un muestro sin reposición hay que trabajar un poquito para entender eso, pero en esencia eso se va a dar, digamos. Y lo segundo, tienen distribuciones idénticas, porque todas tienen un mismo espacio muestral, un mismo espacio muestral del cual ellas están viniendo, y el proceso aleatorio de crear todas estas muestras posibles, lo único que determina es qué posición o si están o no están dentro de las muestras posibles, digamos, en qué posición están. Y eso nos lleva a estudiar este vector aleatorio de n elementos, ¿no? Y mirarlo con otras perspectivas. Son independientes e idénticamente distribuidas. Y a eso le vamos a llamar iid, ¿no? Independientes e idénticamente distribuidas. Lo que nos lleva a poder, como es un vector aleatorio, yo puedo, de n variables aleatorias, yo puedo, yo puedo estar interesado en estudiar su comportamiento conjunto, ¿no? Su función conjunta o su distribución conjunta de estas n variables aleatorias. Por lo tal, yo podría estudiar a la distribución o a la densidad, a la función de densidad de estas n variables aleatorias. Como sé que son independientes e idénticamente distribuidas, yo las puedo escribir simplemente como el producto de sus marginales. Y además, como todas las funciones tienen la misma, como todas las x tienen la misma función de densidad, también tienen la misma función de distribución, la f mayúscula, ¿no? Entonces, estudiar una muestra al final se reduce a estudiar su conjunta, pero como son independientes e idénticamente distribuidas por estos procesos aleatorios, va a bastar con estudiar las marginales de alguna manera de cada una de estas. Y estas marginales en el fondo son exactamente las mismas porque están idénticamente distribuidas, ¿no? Así que, todo se va a simplificar, digamos, se va simplificando justamente por ese hecho que nos da la idea de tener estas muestras posibles, el estudio de estos vectores. Y eso es importante, digamos, así que aquí vamos a terminar la clase, les comentaba que las tres tengo una defensa de tesis, me voy a conectar ahora, pero lo importante es que vayamos madurando esta idea, digamos, de que estamos trabajando con un vector aleatorio que tiene variables aleatorias. Estas variables aleatorias tienen una misma, una misma espacio muestral porque el proceso de muestreo, el aleatorio sin, perdón, el sin reposición o el con reposición crean esas condiciones, ¿no? Crea esas condiciones justamente, ¿no? Ya. Así que, nos vemos la siguiente clase, voy a subir ahora, nunca más tarde voy a subir la sesión de esta, de esta clase y ya vamos a entrar a definir lo que es un parámetro, una estadística y un estimador en la siguiente clase. Ya, en la clase de lunes, esto es relativamente rápido, no, no es muy complicado, después distribuciones muestrales y ya nos vamos a entrar a estos, a estos temas que son ya los, los que se estudian con más precisión, digamos, ¿no? Las distribuciones para algunas estadísticas particulares. Ya, así que, nos vemos el día lunes, y sí, nos vemos. Nos vemos, chao todos, chao, chao. Hasta luego, Lissén. Hasta luego, Lissén.